A ver, ¿cómo dice? ¡Tan lejos de mí! Si la distancia se lo juro Yo me quiero a ti conmigo Tan lejos de mí Tan lecera, tan locura Digo que amadores tu futuro, amor y amores Más sentidos que por ti Caminando, vaya y me lo voy Pero tú la pasas, me lo siento Solo de los Solo de los Solo de los A ver, ¿cómo dice? No te puedo nadir No te puedo nadir La noche es la noche Las pasiones en tu cabeza Quiero recalzar de la locura Y que tú puedas confiar Y así es mío No me voy a dejar La noche es la hora No te quiero, no te quiero, no te quiero Y con un animal que se me hace por Te voy a dejar que no te quede acción Te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero A ver, ¿cómo dices? ¡Tá! Si la vista me hace seducida No te quiero aquí conmigo Te voy a dejar que no te quede acción Te voy a dejar que no te quede acción Te voy a dejar que no te quede acción Te voy a dejar que no te quede acción Te voy a dejar que no te quede acción Te voy a dejar que no te quede acción Te voy a dejar que no te quede acción Te voy a dejar que no te quede acción Te voy a dejar que no te quede acción Te voy a dejar que no te quede acción Te voy a dejar que no te quede acción Te voy a dejar que no te quede acción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!